Soy Laura Flores, fisioterapeuta en Fisioterapia Atenea y hoy vamos a hablar sobre el dolor de espalda. Vamos a aprender ejercicios para evitar todos estos dolores de espalda, tanto de estiramiento como de potenciación, de fortalecimiento de la musculatura. El primer estiramiento que vamos a realizar es la zona interescapular, la zona que está entre los homoplatos y vamos a realizar el primer estiramiento llevando el brazo al hombro contrario, cogiéndonos el codo y empujando hacia el lado contrario. Igualmente cambiamos relajando el hombro, colocando la mano en el codo, empujamos y nos llevamos el brazo al lado contrario. Vamos a coger aire y al soltar llevo las dorsales hacia atrás. Desde esa posición vamos a coger aire y al soltar vuelvo a ir hacia atrás. Y repetimos una tercera vez, voy a coger aire y suelto y me voy hacia atrás. Descansaríamos y volveríamos a repetir en ejercicio 8-10 veces más. Lo que vamos a hacer es tirar hacia arriba. Aquí en estos ejercicios es muy importante la respiración por lo que os he dicho, si no respiramos cuando hacemos el ejercicio, se bloquean las costillas y estamos haciendo fuerzas contrarias. Están las costillas empujando hacia abajo y nosotros empujando hacia arriba. Entonces lo vamos a hacer coger aire y al soltar traccionamos hacia arriba. Descansamos. Cojo aire y al soltar traccionamos hacia arriba. Sin doblar las rodillas aguantaríamos unos segundos. Volveríamos despacio, despacio porque si no al incorporarnos nos podemos marear. Volveríamos a realizar el ejercicio. Hay una modificación de este ejercicio que sería cruzando los brazos. Podemos apoyar aquí. Igualmente bajamos, dejamos caer. Esta sería mi posición, digamos normal. Como veis dejamos caer el peso del tronco hacia abajo. Y aguantamos ahí la posición. Es apenas la puntera de los pies, las piernas separadas a la anchura de las caderas, las manos separadas a la anchura de los hombros. Lo que haríamos es un poco como hemos hecho en el ejercicio sentado, es como si nos clavaran un cuchillo, una espada en el esterno. Intentamos subir de él. Redondeamos la cabeza. Llevamos, digamos, las dorsales al techo. Descansaríamos. Vamos a llevar el culete a los talones. Adelantamos los brazos todo lo que podamos. Redondeamos la cabeza. Y mantenemos la posición. Subimos en el ejercicio. Dondeamos los brazos. Gracias.